Hola gente, ¿cómo están? Bueno, les traía este nuevo video en el cual les voy a enseñar cómo entrenar los perfiles para la Tank B o la Tank G. ¿Qué sería esto de entrenar? Básicamente sería clonar un sonido, ya sea de un pedal físico o de un amplificador virtual. En este caso lo vamos a hacer con un amplificador virtual. Bien, para empezar vamos a necesitar descargar un archivo que les voy a dejar en la descripción y vamos a necesitar un programa de grabación. Ya sea Studio One, Shipper, Pro Tools, el que ustedes ya conozcan y sepan usar. Puede ser hasta con el Audacity creo que se llama. Hasta ese lo pueden utilizar. Va a funcionar. Si lo saben usar, lo pueden usar a ese. Yo voy a usar este Studio One porque es el que ya manejo y se me hace más fácil hacer todo este proceso. Bien, en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que descarguen el archivo de audio, ¿no? Que sería un archivo .wav. Voy a dejar dos archivos. Uno va a ser para entrenamientos para la TANG-G y otro para la TANG-B. En este caso, bueno, yo tengo acá a mano el que va a ser para entrenamientos de TANG-B. Aparte de cambiar el archivo, digamos, que use ya sea para clonar en TANG-G o TANG-B, el proceso por lo demás es igual, digamos, ¿no? Solo cambiamos el archivo .wav. Como digo, en este caso voy a usar para clonar el TANG-B. Abrimos el programa y hacemos un nuevo proyecto. Colocamos acá lo que sería nuestro archivo. En este caso, como decía, repito otra vez, yo voy a usar el de bajo, ¿no? La única diferencia que va a haber entre los archivos va a ser acá en esta parte que acá suena un bajo y en el archivo para clonar este sonido para guitarra va a sonar una guitarra acá. Bien. Me voy a concentrar en esta parte acá donde suena el bajo donde empieza a sonar. Acá solo hay cosas tocadas al azar, digamos, ¿no? Riff y esas cosas con diferentes técnicas como para para variar, ¿no? Lo que sería el aprendizaje del del perfil. Bien. Entonces, tengo yo esta primera este primer track, ¿no? Esta primera pista. Yo en esta pista voy a buscar lo que sería el amplificador virtual que voy a clonar, ¿no? En este caso vamos a probar con este que tengo acá que es una distorsión. Lo arrastro. Bien. Entonces, si yo ahora le doy play a la música va a empezar a sonar. En este caso es una distorsión bien poderosa esto. Exagerado. Suena. En este caso acá trae algún preset algo. Yo podría seleccionarlo. Lo ideal sería usar fíjense que justo en este caso tiene varios como varias configuraciones varios presets y dice IR, ¿no? Que sería el impulse response ¿no? El impulse lo ideal sería que si clonamos clonemos sin el impulso ¿no? Que sea crudo. cosa que bueno después nosotros en la sección de la tank usemos la parte de los impulsos que ya tenemos cargado. pero de igual forma pero de igual forma si yo quiero no sé me gusta este lo clono no importa lo uso digamos lo utilizo eso sí si lo comparten con alguien pongan en el nombre que este perfil tiene ya cargado un impulso cosa que después cuando alguien lo vaya a usar no le cargue otro encima y termine sonando mal todo bien entonces por ejemplo yo en este caso voy a usar este que dice no ir ustedes podrían configurar tranquilamente si tiene algún ecualizador este por lo que vemos nada más solo tiene estos dos estos dos potes no más bajos y agudos nosotros lo lo configuraríamos como quisiéramos como nos guste y bueno lo dejamos ahí entonces tenemos la pista que ya está sonando con el efecto ahora lo que nosotros vamos a hacer es duplicar esta pista o cargarla otra vez podría arrastrarla otra vez y ponerla acá en otro canal en otro track yo en este caso la voy a duplicar ahora si se fijan acá una pista tiene cargado el tiene cargado el amplificador virtual y la otra no bien lo que nosotros vamos a hacer ahora es panear hacia la derecha la pista que tiene el amplificador y hacia la izquierda paneamos la pista limpia entonces ahora si probamos esto tendría que estar sonando por la izquierda nada más limpio si muteo esto y activo esto tendría que salirme por la derecha entonces la pista distorsionada siempre acuérdense que la pista con el efecto va a quedar a la derecha siempre paneada a la derecha una vez que tengamos eso vamos a exportar el archivo en este caso fíjense que no le sobre nada el archivo en este caso yo con este programa puedo seleccionar todo lo que sería el archivo esta parte el evento entonces activo lo que sería loop y se me va cuando yo lo exporte se va a exportar justo hasta el final del archivo del evento no va a sobrar nada entonces yo ahora me voy a ir a exportar acá ponemos nombre distor por ejemplo acá yo voy a seleccionar esto entre loop se va a exportar esta parte nada más y bueno es clave que se fijen que esto no esté activado por ejemplo en este caso en este programa me sale una opción para exportar en mono pero no nosotros no tenemos que exportar en mono asegúrense de que lo exportemos en estéreo acá archivo web esto como está 24 bits 44 y listo bueno nos aseguramos que no esté en mono sale en estéreo y lo exportamos bien nos deja este archivo ahí les muestro como el archivo está en estéreo si yo ahora coloco el archivo acá nos vamos a dar cuenta que están los dos canales ¿no? acá está el canal 1 y el canal 2 uno tiene efecto y el otro no en teoría según la onda de audio este es el que tiene efecto y este es el que no tiene si yo lo reproduzco este a ver le damos play paneo izquierda sin efecto una vez hecho el procedimiento anterior nos queda el archivo web listo para que podamos ponerlo a entrenar en lo que sería en este caso una página que nos deja la gente de Mbave si ustedes se van a uno de los últimos vídeos que ellos subieron ahí van a estar los enlaces este a la página que ellos nos facilitan para poder utilizar para poder entrenar lo que serían los perfiles si van acá a la descripción acá tienen la página y abajo están los un enlace a Mega a donde vamos a descargar los archivos también que vamos a necesitar yo de todas maneras les voy a dejar en un comentario tanto la página como los archivos para que los descargue bien estos serían los archivos no pesan nada pesan poco los comandos acá este archivo que lo vamos a usar también para para cargarlo en la web y este sería el manual también por si lo quieren ver está en inglés bien lo que sería la página sería esto nos aparece esta ventana la cerramos ponemos cancelar y nos vamos a ir acá a entorno de ejecución vamos a poner cambiar tipo de entorno de ejecución vamos a seleccionar el T4 GPU guardar bien nos vamos acá y vamos a apretar en conectar esperamos que se conecte ahí está conectando listo conectado podemos ver acá recursos bien todo en orden nos vamos a ir a esta parte vamos a hacer clic acá y vamos a subir lo que sería el siguiente archivo subir nos vamos a ir a los archivos que nos deja la gente de Mbave y vamos a seleccionar este que se llama ANN vamos a abrir y acá está cargando el archivo bien acá aparece el archivo y acá también en este mismo lugar vamos a hacer clic derecho y vamos a crear lo que sería una nueva carpeta en este caso le vamos a poner el mismo nombre que tenga el archivo que nosotros sacamos desde que exportamos desde el programa de grabación el archivo estéreo ya con la con la emulación que nosotros queremos clonar entonces el archivo yo lo había sacado con el nombre listo traten de usar nombres cortos sin guiones y esas cosas minúsculas queda acá una carpeta y yo ahora a esa carpeta ahí está seleccionada hago clic derecho y pongo subir y me voy a buscar entonces el archivo acá está distor yo lo tengo en el escritorio abrir pongo abrir y entonces acá va a empezar a cargar a subir el archivo esto puede demorar un buen rato así que tengan paciencia bien ahí termino de cargar vemos que acá ya dejo de girar y si nos vamos acá a la carpeta aparece acá el archivo bien ahora vamos a necesitar de los archivos descargados de mega acá vamos a necesitar abrir ahora el que dice comando el txt lo tengo acá lo abrimos lo tenemos acá a mano vamos entonces a la página y ahora vamos a hacer clic acá en código cortamos código y acá vamos a pegar el primer comando que sería esto nada más hasta acá hasta a n copiamos control v corta acá para pegar y listo ahí queda hago enter me voy al otro comando que sería este hasta acá copio o control c y acá control v bien acá a donde tiene la x vamos a borrar las tres x y vamos a poner el nombre de lo que sería el archivo en este caso distor distor bien ahí está y acá en esta parte vamos a poner las veces que queremos que haga el procedimiento mayor el número de cantidad de veces se supone que es el va a ser mejor el resultado de la calidad de lo que sería el perfil mientras sea arriba de mil de mil veces está bien yo ahora últimamente los hacía en dos mil nada más pero no sé yo creo que hasta de diez mil se puede hacer el tema es que el procedimiento va a tardar más va a ser más demorado pero dentro de todo en la página esta uno en dos mil te tarda más o menos quince minutos creo así que bueno no sé yo les diría que hasta cinco mil tampoco tanto entonces en este lado el nombre del archivo que estamos clonando que subimos y acá las veces que va a ser el proceso de aprendizaje a más veces más calidad pero bueno ahí queda para que lo prueben ustedes una vez que cargamos eso cambiamos esto apretamos acá y acá ya empezaría a hacer el proceso bien ahí está y empieza cero uno dos bueno en este caso va a llegar hasta el dos mil y lo dejamos ahí que termine listo ahí terminó si se fijan acá abajo nos sale el tiempo que demoró para que más o menos también se hagan una idea cuánto demoraría si lo hiciéramos más grande el archivo si le pondríamos más veces acá fíjense que llegó a dos mil y tardó esto en cinco mil como que tarda el doble igual es poco tiempo también para para lo que podría llevar esto a hacerlo en una computadora normal este bien nos vamos entonces acá a la carpeta y si le hacemos clic acá se despliega esto la carpeta y vemos que ya tenemos acá dentro el archivo en punto am2 para usarlo en el 5an bueno le hacemos clic acá y le ponemos descargar y listo se nos descarga acá el archivo listo para que lo pasemos por el por el 5an y bueno lo ecualicemos lo configuremos bien